Aquí estamos en Glamour ahorita. Nuestro programa es como caviar y champán. Hay otros programas que son chorizo y morcilla. Nosotros lo tomamos Glamour total. Bueno, le traemos todo lo que está pasando en Hollywood también porque ¿qué pasó al final entre Lindsay Lohan y Pitbull? ¿Se acuerdan de la demanda? Esa es la pregunta. Pero aquí le enviamos un informe de los resultados de la demanda. Veamos. Un juez federal desestimó la demanda de Lindsay Lohan contra Pitbull. La actriz había iniciado un proceso judicial contra los raperos Nello y Afro Jack sobre la canción Gimme Everything que fue un hit en el 2011. Pero puntualmente la bronca era con Pitbull. Lo que le molestó a Lindsay fue particularmente una parte en la que el cantante dice algo así como Lo tengo encerrado como Lindsay Lohan, aunque en el lenguaje callejero puede tener otras connotaciones. Pudimos acceder al documento oficial emitido por la corte el día de hoy en el que el juez federal de Nueva York que entiende en la causa desestima la demanda argumentando que la letra de la canción está protegida por la primera enmienda de la constitución norteamericana por aquello de los derechos de libertad de expresión. El abogado de Pitbull enseguida tomó ventaja del fallo judicial y dijo Eso solidifica los derechos de los artistas de expresarse en sus canciones, sea por la forma de conducir o por la libertad de expresión. Está claro que para Lindsay la justicia no es lo suyo. Conclusión mamacita, póngase a trabajar, busque oficio y deje de estar metiéndose con los de nosotros del país. Y si usted cobra dinero porque es famoso, después no se queje porque hay periodistas que lo critican porque es a la libertad de este país. Eso y eso hay que entenderlo señora, aquí estamos para hablar lo que se pueda hablar, lo que se necesita hablar y hay que expresarse. Ahora ella lo que le hizo fue una promoción impresionante a Pitbull. Le terminó saliendo el tiro por, ya ustedes saben dónde, definitivamente. A ver, un juez entre Lindsay Lohan. Además todo el mundo se mete con Lindsay Lohan, todo el mundo lee Lindsay Lohan, o sea, le dio la gana meterse con Pitbull porque es el artista del momento. Hazte cargo de quién eres Lindsay Lohan. Busque oficio, trabaja y a estarte en casa. Trabaja. Bueno, vámonos con otra que sí está trabajando mucho y esta sí hay que defenderla porque le sobra talento señores. Y me refiero con todo este zafarrancho que está pasando con el bendito video porno de Adele que después de ser madre sale en unas escenas a relucir unas fotos donde supuestamente se alega y lo hizo una publicación francesa donde dicen supuestamente que es ella. Ella lo desmiente, ya salió iracunda a decir que esa no era ella, que definitivamente era una falta de respeto y va a emprender una demanda legal en contra de ellos porque esto le afecta obviamente a su carrera. Ella no es ese tipo de artista. Una revista francesa que va, es difamatorio, pero bueno, ella es una artista famosa y tuvo esta escena aparentemente en un orgasmo en un carro. Pero es que no es ella, no es ella, eso es lo que alega, que no es ella, que ellos por qué tienen que asegurar algo que no, no la, o sea, se sale todo por texto. Yo la verdad no me imagino a Adele teniendo sexo, es como algo raro, salvo con nuestro camarógrafo Marquito, pero la verdad es como que, ¿me entiendes? No me da. No te entiendo y me voy a limitar a no hacer comentarios. No, porque ella no es una sexista, va, es sexy a su manera. Te sorprenderán unas que me acalladitas. Eh, se ven más, son más tremenditas. Mira, yo tengo amigos que me dicen que a veces están con unas mamacitas y no resuelven nada, así que yo también. Bueno, hablando de mamacita Pamela Anderson, a su edad, perdón, a su edad, muestra su cuerpo y luce divina a los 45 años, señoras y señores. Y esto se trata de una publicación de una marca que se llama Bonita, miren lo linda que está. Pero claro, Rieta, vamos a hablar claro. Esto lo inventó Sisi, el Photoshop. Señoras y señores, esto está arreglado por computadora, disculpame porque... Bueno, sí, me imagino que le hacen unos súper retocas allí, pero tiene la base. O sea, hay gente que no tiene ni siquiera base, que la tienen que hacer completa. Ella tiene su base, la retocan y le modifican ciertas... ¿Quién no tiene base? No, la verdad es que se ve sexy, linda. Pamela siempre fue linda. Lo que pasa a 45 años... Hay hombres tan babosos que no le importa si le ponen 30 kilos de maquillaje, si le ponen Photoshop. Igual lo que están viendo es el resultado de la revista y la compran y venden. Así que, para todos los babosos de allá afuera... Igual me parece que la edad no es motivo para hacer algo sexy y desnudarse, pero que... Pero si ella siempre fue un sex symbol, ¿qué va a ser? O sea, ya está dado la que sea, va a seguir mostrándose mientras pueda, obviamente. Si vos te la encontrás a Pamela en South Beach y ella te da, acepta un date, ¿qué hombre no va a querer, aunque esté vieja, comerse a Pamela? Obvio, se ve muy bien, además que es un símbolo sexual, es que está como en la mente y el morbo de todos los hombres, yo creo, que del mundo, así que...